Continuamos con más noticias de Cuba. Fallece el joven que fue rescatado en Santiago de Cuba tras intento de suicidio. Este domingo falleció Michael Carlos Echeverría Ferrer. El joven que fue rescatado el sábado en Santiago de Cuba tras un intento de suicidio, lamentablemente anoche aproximadamente a las 10 pm falleció el joven Michael Carlos Ferrer. Hace pocos minutos fueron sus honras fúnebres, confirmó en Facebook, Aris Arias Batalla, responsable de operaciones y socorro en la provincia. Señor bendice su alma, descansa en paz Michael, todos los que estuvimos ayer en tu rescate y recta final de tu vida damos nuestras condolencias a familiares y amigos. El joven de 37 años fue rescatado en las zonas aledañas al morro de Santiago de Cuba. De acuerdo al testimonio de sus familiares, Michael padecía de esquizofrenia paranoica. Inicialmente, las autoridades acudieron al lugar creyendo que se trataba de un accidente. Aproximadamente a las 10 y 15 am del sábado 17 de septiembre, los servicios de emergencia en Santiago de Cuba se activaron tras recibir la información que un ciudadano se cayó en una zona muy próxima a la entrada del castillo de San Pedro de la Roca o Castillo del Morro. Como también se le conoce en Santiago de Cuba, explicó inicialmente Aris Arias Batalla. La extranción del individuo se realizó una vez que se realizaron todos los exámenes médicos preliminares en el lugar encontrado. El sitio es de difícil acceso a una altura aproximadamente a los 30 metros de altura, más o menos donde sólo se pudo llegar a través de sistema de cuerda y maniobras especializadas por los rescatistas. Fue atendido por el personal médico del SIUM, quienes realizaron todas las acciones protocolares en esos casos y una vez estabilizado fue trasladado para el hospital provincial Saturnino Lora, donde lo esperaba un equipo de cirugía, ortopedia, etcétera. Y se le realizaron los exámenes médicos especializados para luego remitirlo al quirófano. Según el reporte, una vez que el joven llegó al hospital, las autoridades se personaron en su barrio y tanto los vecinos como el esposo de una tía fallecida dijeron que se había tratado de un acto de suicidio, ya que Michael Carlos está diagnosticado con una esquizofrenia paranoica. Con esa versión también concordaba la madre de Michael, quien se encontraba incapacitada, postrada y sufre de daños mentales. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.